El método de prospección en escalera. Este es un método intensivo, pero si se domina, es una de las campañas más productivas para el patrocinio que puedes imaginar. Imagina que Bigal recibe una carta de un miembro de su grupo. La carta dice, querido Bigal, soy un nuevo distribuidor que apenas comienza en redes de mercadeo. Me mudé a una ciudad nueva y no conozco a nadie. Quiero construir un negocio fuerte. Puesto que no poseo experiencia en redes de mercadeo, no sé dónde comenzar o qué hacer. No pediré mucho y no tomaré mucho de tu tiempo. No tienes mucho tiempo para un protegido, así que solo pediré un favor. Serías tan amable de venir por solo un día y ayudarme para dar un buen comienzo. Solo enséñame una técnica y construiré mi negocio desde ese punto. Tengo iniciativa, así que nunca tendrás que escuchar de mí nuevamente. Así es. Dame un solo día y estaré por siempre en deuda contigo. Sinceramente, Jerry Agresivo, distribuidor recién ingresado. ¿Qué harías si recibieras esta carta? Este motivado con iniciativa podría hacer crecer tu negocio de verdad. Todos disfrutamos recibir cartas de personas motivadas. Todo lo que quiere es un pequeño milagro. Es difícil para un nuevo distribuidor construir un grupo. Requiere prueba y error, conferencias y seminarios de entrenamiento, ventas, prospección, liderazgo y más. Varios meses pueden pasar con poco o ningún progreso. Habrá altas y bajas. Los embarques de producto pueden demorar. Las reuniones pueden ser difíciles de organizar. Tomará tiempo construir un grupo grande y dedicado para tener juntas emocionantes. Debemos construir profundo para apoyar a que nuestro nuevo distribuidor pruebe algo de éxito. Si nuestro distribuidor nuevo no sabe nada acerca del negocio, nuestra tarea puede ser abrumadora. Lo que nuestro nuevo distribuidor quiere es una grande, exitosa y emocionada organización de nuevos distribuidores ahora. Y es generoso, nos va a dar un solo día para hacer nuestro milagro. Lo que él quiere es saltar meses de trabajo para convertirse en un líder instantáneo con una emocionante organización llena de distribuidores. Bien, este es el reto del liderazgo. Puesto que los nuevos distribuidores nos tienen en alta estima esperan que hagamos milagros. Bien, ¿qué podemos hacer con un solo día que cubra todos los objetivos de nuestro nuevo distribuidor? Publicamos un anuncio. Le decimos. ¿Qué se haga unos cientos de nuevos amigos antes de que lleguemos? Nos vestimos con armadura y salimos puerta por puerta, suplicándole a las personas para ser distribuidores. O, ¿qué tal darle a nuestro distribuidor un eslogan pegajoso impreso en un botón llamativo? Podemos decirle a nuestro nuevo distribuidor que deambule en el centro comercial y espere a que la gente se agolpe frente a él con aplicaciones en mano. Quizá podríamos enviar folletos por correspondencia a desconocidos en el directorio telefónico y esperar a que nos envíen órdenes de compra y aplicaciones llenas. Con un solo día para desarrollar el milagro, no tenemos muchas opciones. Así que, aquí está la prueba. ¿Qué es lo que harías tú? No es una opción faltar o fingir una enfermedad. Tu distribuidor quiere un milagro. La solución en escalera. Querido Jerry, es siempre un placer escuchar de alguien motivado y con iniciativa. Aprecio de verdad tu actitud de salir por tu cuenta y hacerte responsable por tu futuro financiero. Sí, mi agenda es apretada y mis tiempos abiertos son limitados. Sin embargo, estoy emocionado por esta oportunidad de apoyarte a dar un genial comienzo. Aprecio tu deseo de aprender maneras aceleradas y efectivas para construir tu negocio. Demasiados distribuidores usan prueba y error para reinventar la rueda. Aquí está mi único requerimiento para el día. Haz una cita con tres o cuatro personas para pasar cinco minutos conmigo. Solo diles que deseo hablar con ellos de negocios. También querrías mencionarles el nombre de nuestra compañía o responder cualquier otra pregunta que puedan tener. Yo solo deseo hacerles unas pocas preguntas. Si tú haces lo tuyo, yo te garantizo que tendrás hasta 20 personas en tu organización en solo unos pocos días. No tenemos tiempo suficiente para conseguir a las 20 en el día que esté contigo. Sin embargo, construiré los cimientos y te daré la técnica para terminar el trabajo. Estoy en espera de nuestro día de trabajo la próxima semana. Sinceramente, Beagle. ¿Y qué sucedió? El día tan esperado llegó. Beagle se reunió con Jerry y su primer prospecto en un restaurante. Su prospecto, John, era un empresario local y miembro de los Yacy's. Él había recibido al distribuidor Jerry en la comunidad solo pocos días atrás. Beagle le preguntó a John si tenía familiaridad con las redes de mercadeo. John estaba al tanto de este tipo de negocios y una ocasión asistió a una emocionante junta de oportunidad. La junta de oportunidad duró más de dos horas y John tuvo que retirarse antes de concluir. Decidió no unirse, debido a que, si una presentación duraba tanto, no habría tiempo para trabajar en el negocio. Beagle explicó un poco sobre la compañía y cómo las reuniones solo eran de 30 minutos. John dijo que tenía tiempo para más detalles, así que Beagle hizo una rápida presentación de 20 minutos. Al final de la presentación, John dijo. Muy interesante. Iré a casa y lo voy a pensar por unos días. Entonces Beagle utilizó el cierre en escalera. John, tú sabes cómo Jerry está apenas abriendo la oportunidad en el área. Juntos pondremos 20 nuevos distribuidores en la organización en los próximos días. Querríamos que todos ellos estuviesen en tu línea. Esto te daría un tremendo comienzo y podrías proveer algo de buen y estable liderazgo para ellos. ¿Me podrías deletrear tu apellido y tu dirección? Entonces, la siguiente persona con la que hablemos puede tenerte como su patrocinador. Beagle escribió el nombre y correo electrónico en la sección de patrocinador dentro de la aplicación en línea. Luego, le pidió a John que llenara los detalles restantes. Jerry estaba mirando en asombro. Finalmente, Beagle llenó la información apropiada para una compra de productos para que John pudiera tener experiencia con la línea de productos. Jerry se preguntó. ¿Por qué John cambió su mente tan rápido? ¿Fue la promesa de 20 personas en su línea? ¿Cómo vamos a hacer para que 20 personas mantengan su compromiso? No conocemos a nadie en este pueblo. Cuando John terminó el papeleo, Beagle dijo. John, como puedes ver, esta es una gran oportunidad. Yo sé que probablemente tienes algún amigo cercano o socio de negocios que te gustaría apoyar. Puesto que vamos a construir la organización de nuevos distribuidores debajo de ti, quizá deberíamos de invitar a un amigo tuyo primero. Así él se beneficiará también de este grupo de nuevos distribuidores. John respondió. Es una gran idea. Mi mejor amigo Mike siempre ha querido encontrar algo de medio tiempo para ganar dinero extra. Tu apoyo en conseguir nuevos distribuidores le dará una garantía de un comienzo asombroso y elevará su confianza. Vamos a llamarle de inmediato y firmarlo antes de que vayan por el resto. John rápidamente llamó a Mike. Mike pidió que Beagle y Jerry se apresuraran a su casa antes de salir a su trabajo. Si John dijo que era algo bueno y que había un arranque garantizado, quería entrar ya mismo. Beagle le agradeció a John por su tiempo. Recuerda, la primera reunión para el área es dentro de una semana a partir de hoy. Beagle y Jerry saltaron en el coche de Beagle y se dirigieron a casa de Mike. En el camino, Jerry comentaba. Eso fue increíble. La primera persona con la que hablamos decide firmar, nos hizo pedido de producto y nos refirió a un prospecto listo para ingresar. Creo que la promesa de 20 distribuidores en su línea tuvo algo que ver con eso. Lo que me trae dudas y me incomoda es que entre tú y yo conocemos menos de tres personas en este pueblo. ¿Cómo vas a mantener nuestro compromiso? Beagle respondió. Observa atentamente y mira cuáles son tus conclusiones al final del día. Vamos a visitar a Mike y veamos que podemos aprender de él. Mike fue la presentación más fácil que Jerry pudo imaginar. Ya estaba mentalmente comprometido a unirse cuando respondió al timbre de su casa. Su respeto por John y el entusiasmo de John durante la llamada habían completamente enrolado a Mike antes de que Beagle y Jerry llegaran. Al final de su breve presentación, Beagle dijo. Mike, como John te comentó, nos estamos concentrando en traer nuevos distribuidores durante los próximos días. De hecho, vamos a traer 19 nuevos distribuidores dentro de tu organización para darte un comienzo rápido. Estoy seguro que tienes algún amigo o algún socio de negocios que querría tomar ventaja de este comienzo rápido. Podríamos poner distribuidores dentro de su organización mientras te apoyamos a ti también. Tu amigo te agradecerá por esta oportunidad. ¿A quién conoces que se merezca y aprecie este comienzo rápido en su propio negocio? Mike rápidamente respondió. Había pensado en eso desde mi conversación con John hace rato por la mañana. Mi hermano Jim puede ser bueno en este negocio. Siempre quise apoyarlo a salir adelante y esta sería la oportunidad perfecta. Déjame llamarle y ver si pueden ir para allá. Quiero que lo firmen antes de que consigan a esos otros distribuidores. Lo quiero arriba. Puede ser la siguiente superestrella de la compañía. El hermano de Mike, Jim, dijo que Big Al y Jerry lo podían ver en el trabajo en 15 minutos. Él tomaría un pequeño descanso para platicar con ellos y ver lo que tenían que ofrecer. Jim se emocionó sobre el apoyo para construir su línea y porque John y Mike ya habían ingresado. Big Al cerró al decir. Jim cuando llegó el momento de responder si había una persona a la que más quería apoyar, Mike te escogió a ti. Mike sabía que tú apreciarías nuestros esfuerzos en darte un inicio rápido al construir tu línea. Planeamos colocar 18 nuevos distribuidores en tu línea dentro de los próximos días. ¿A quién te gustaría en el tope de tu organización? Jim respondió. Big Al, hay dos personas que yo pienso que estarían encantadas con el apoyo extra que ofreces. Primero, mi jefe aquí en el trabajo. Siempre está buscando cómo mejorar sus finanzas. El otro prospecto es mi vecino del al lado, Allen. ¿Sería posible que mi jefe patrocine a Allen y ustedes continúan construyendo bajo Allen? Así sus esfuerzos benefician no solo a uno, sino a mi jefe y a Allen. No hay problema, dijo Big Al. Él y Jerry fueron a la planta alta y le presentaron el plan al jefe de Jim. Al final de la presentación, el jefe quería pensarlo un poco. Big Al dijo. Vamos a necesitar tu nombre y número de seguro social como patrocinador de Allen. Allen es el vecino de Jim. Jim quiere que tú seas su patrocinador para que todos los esfuerzos de Allen te beneficien. El jefe llenó la aplicación. Antes de salir a casa de Allen, Big Al le dijo al jefe de Jim. Ya que vamos a colocar 17 nuevos distribuidores en tu organización dentro de los próximos días, ¿a quién te gustaría beneficiar de este esfuerzo? Si tienes algún amigo o socio de negocio que quisieras arriba de estos nuevos distribuidores, hablemos con él de una vez para que también se beneficie. El jefe de Jim respondió. Aprecio que Jim quiere que patrocine a su vecino Allen. Para demostrar mi aprecio, voy a patrocinar a mis tres mejores amigos debajo de Allen. Así sus esfuerzos de construcción pueden continuar bajo mis tres amigos y beneficiar a todos nosotros. Déjenme hacer la llamada para ajustar las citas. Y así transcurrió el día. Para la noche, Big Al y Jerry habían patrocinado a 14 nuevos distribuidores. Con solo unos pocos distribuidores faltando para alcanzar su meta de 20, Jerry estaba confiado de que la primera junta de la próxima semana iba a ser genial. Ya veo cómo mantienes tu palabra de apoyar a las personas con un buen comienzo. Dijo Jerry. Puedes ir a casa temprano. Yo puedo terminar este trabajo. Ahora tengo suficientes prospectos para terminar el resto de los seis distribuidores que necesitamos para cumplir nuestro compromiso. Esta simple técnica me construirá una organización más allá de mis sueños. Solo tengo un distribuidor de primer nivel ahora, pero habrá un total de 20 distribuidores en mi grupo para la junta de la próxima semana. Y todos estarán emocionados porque ya tienen distribuidores en su linea. No me preocupa tener solo un primer nivel. Comenzando la próxima semana voy a patrocinar a mi segundo distribuidor de primer nivel y adivina qué. Trabajaré con mi nuevo primer nivel hasta que tenga 20 distribuidores en su linea también. Hoy ocurrió un milagro para mi Big Al. Observé 15 presentaciones y 14 personas se unieron. Ahora tengo una emocionante organización en crecimiento. Y todo en un solo día. Ahora veo cómo debe de trabajar un patrocinador. Seguiré tus pasos y le mostraré a mi organización cómo hacerlo. Así que Big Al se retiró para dejar que Jerry terminara esta campaña. Es asombroso lo que se puede lograr en un solo día. Tenemos un regalo para ti en la descripción de este video. Revisa detalladamente la descripción. Te deseamos mucho éxito en tu negocio.